No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale en la boca de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 1 al 10. En aquellos días, dio a Jesús que lo seguía mucha gente y no tenía que comer. Entonces llamó a su discípulo y les dijo, me da lástima, esta gente ya lleva tres días conmigo y no tiene que comer. Si los mando a su casa en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han vendido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracia, lo partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran y ellos lo fueron distribuyeron entre la gente. Tenía además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobra. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Bueno, tengan por seguro de que al meditar la Sagrada Escritura, especialmente la del primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo de 26 al 32 y capítulo 13, versículo de 33 al 34. Se le viene a la mente de alguien estas siguientes preguntas, las cuales tendremos que aprovechar la oportunidad para aclararle a las personas sus preguntas o sus inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál era el motivo para Jeroboam a crear becerros de oro? ¿Qué consecuencias tuvo la decisión de Jeroboam para el pueblo de Israel? ¿O cómo se compara la idolatría de Jeroboam con la de otros líderes en la Biblia? O también la pregunta, la otra, por ejemplo, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Jeroboam sobre los peligros de la idolatría? Bueno, a continuación, hermenéutica bíblica enfoca para el día sábado de hoy El tema sobre la compasión de Jesús y la provisión divina La compasión de Jesús y la provisión divina según hermenéutica bíblica Es el tema principal del relato del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo de 1 al 10 Hermenéutica bíblica aseguró además de que la profunda preocupación de Jesús por la gente que lo ha seguido durante tres días sin comer son una evidencia de amor de Jesús hacia los seres queridos aquí en la tierra La hermenéutica bíblica destacó además de que Jesús multiplica siete panes y unos pocos peces para alimentar a miles de personas y esta multiplicación de los panes y de los peces son evidencia de su amor de corazón y por tanto el ser humano debe confiar en Dios y debe colaborar con corazón en la misión de Jesús Por lo que los discípulos aunque dudan al principio colaboran con Jesús al distribuir el pan y los peces y todas estas acciones quedarán plasmadas en la Sagrada Escritura Especialmente en los Evangelios y concretamente en el Evangelio según San Marcos que hoy nos llega al corazón para dejarnos el mensaje de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo Por Cristo Señor nuestro, Amén Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió La anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios Entonces María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios escoge por Madre de María Una jovencita de Nazaret Pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Al estar en tu presencia Mi alma se goza Tanto en ti Pues se encuentra en comodión perfecta Que al instante Proviene de ti ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo Para mí Por el resto de mi vida Señor siempre serás Tú el primero El más especial El único dueño De mi corazón Tú el primero El más especial La luz Que alumbra mi alma La visita de María Santísima A su prima Isabel Y María entrando en casa de Zacarías Saludó a Isabel María estuvo tres meses en casa de su prima Y a pesar de que era madre de Dios Sirvió a Isabel como una diligente empleada Prometo ayudar a mis semejantes Prometo ayudar a mis semejantes Siempre que pueda Tanto en lo espiritual como en lo material Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como que Le canto y me puede oír Lo puedes sentir Al tu lado En este mismo instante Lo puedes llevar Muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir En ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres Le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como que Le canto y me puede oír El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal De Belén Y María dio a luz A su Hijo Primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó En su pesebre Jesús nos da Un ejemplo de humildad Contra la vanidad Y soberbia de la vida De pobreza Contra el hambre Insaciable de riquezas De mortificación Contra el desmesurado Afán de delicias Prometo llevar con resignación Las penas Incomodidades Y tribulaciones Que debas sufrir Por amor a Jesús Que quiso sufrir por mí Desde el momento De su nacimiento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de glorificarle Es hora Es hora de decirle Te amo Es hora de invocar su nombre La purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor ¿Por qué nos excusamos con tanta felicidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía Considerándome criatura de Dios Acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señor Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Amén Hoy Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días Después de tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación Y que los padres no deben oponerse a ella Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Por las intenciones del Santo Padre Rezaremos un Padre Nuestro Una Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la aliente Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin culpa original Tiene eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los destierrados Hijo de Eva A ti suspiramos Y miendo Y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destiero Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar de perpetua Salud de alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza presente Y disfrutemos De la eterna alegría Por Cristo Nuestro Señor Amén